Y unos tizones de leña mansa, la aromaban, la aromaban La bomba sujetada que supo cortar Domingo donde iba a sacar el invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas Allá a los montes subió la luna pa' alumbrarla Como nube en el aire quedó el polvaderal Oh, que tu itala fleco de luna, la chacarera Con su bata de poro percal, doña dominga Todas las flores que hay en el monte se la envían Se la envidia porque no hay un color más hermoso que el de su pecal No sé que se va a regalar con el aire que tiene su bolsa grande Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La tres al viento y una manito en la cadera Su cadera es un mar bien parecido al estado Si amiguitas también esas mi abuela saben decir Los changos del monte en cuantito la ven Si a los setenta la baila así lo que ha sido en antes Una cosuela lujosa de ágil, déjle nomás Como nube en el aire quedó el polvaderal Oh, que tu itala fleco de luna, la chacarera Aunque se parta la tierra A mi cariño no olvidarás Porque te he dado en amores El fuego, el viento y el mar Tu indiferencia no alcanza para arrancar lo que sembré Porque necesiten las flores que no haya puesto en tu piel Ya no las alarde con tu desdén Lo que no se puede ocultar al sol Demasiado grande fue mi querer Que poco ha sido tu amor No, 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 no podrías olvidar mi amor No, 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 no podrías olvidar mi amor No, 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 no podrías escaparte y no Porque yo soy latido en tu corazón Aunque tu boca diga que no Aunque me digas que no Aunque me digas que no Aunque me digas que no No, 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 no te salen Vale su picture No, 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 no... No, no, no puedo ¡No, no sé qué allemaal! Gracias.